¡Suscríbete al canal! ¡A la gufita! ¡Suscríbete al canal! 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 La rampa preparada puede estar arriba, ¿no? No, no, no. Está albido una bala. Qué rancio, ¿no? Todo, ¿no? Puro muy mal. Además que no se mueve nada, todo cerrado. Aquí no hay cristales. Es que están todos estos cristales rotos. Bueno, sigue los cristales rotos. A ver si encuentras a dónde se tiró el secuado. ¿Pero si dónde estaba yo? Esta está looteada. La verdad no es un nuevo tipo de hack. Enfrente. Marca. Ahí están. Son dos. ¿Tenía mocha? ¿Tenía mocha? ¿Tuve mocha? ¿Tirado uno? Buena. ¿El de arriba? Sí. ¿Hay otro abajo? A mí me parece que había otro abajo. Sí, pero no sé. ¿Viene por fuera? Buena. Buena. No ha rematado, ¿no? Sí, remate. Sí. Cruzo contigo, espera. Está por fuera, ¿eh? Está por abajo. Por el sur, ¿no? Sí, por aquí atrás. Está acá. No tiramos. Vámonos. Me voy a subir. ¿Papé por el otro lado? Está debajo, ¿eh? En la escalera, más o menos. Pero dentro, ¿no? Sí, dentro en la escalera. ¿Sale? Muerto. Buena. Con cuatro aquí en el cadáver, más gente. Sí, voy. Me curo. Vale. Esto es un coche al ladito nuestra, ¿eh? Y la han disparado. Vale. Vamos, ¿no? Con los coches. Sí, sí, sí. Es que sospecho que hayan disparado de amarillo. Voy, voy, voy. Dale, güey. Venga, Carlos, tío. Como te cuerdas la voy a decir, ¿verdad? Gracias al pasarte, amigo. ¿Cómo? Es una persona de roja. No. No. ¿En puzle? No. No es en puzle. Es delante. Naranja. En el campago, en este tiro. Mamita. Ahora. Ahí, ahí. Déjala caer un poquillo. ¿Ves el coche, no? Los coches. Sí. Vamos, vamos. Gracias, gracias, gracias. También nos han matado, ¿eh? Ah, en la de ahí, de la de dos pisos. ¿Tirado uno? ¿Rematé? Sí, también me maté. Esa, sí, su... Que era el del otro team, ¿eh? Que estaban saliendo para pushearlo. Me tengo cura. ¿Qué? ¿Van saliendo? Ahora han muerto, ¿no? No, este se tiró. El que maté yo, se tiró a ver la ventana. Me parece que iban a lutear. Vale, vale, vale. ¡Pasos! O te escucha a ti, no lo sé. Cuidado de tirar el muro, ¿eh? Muro norte. Sí, pasos, pasos. Ojo a ti. Ve a mirar. Sí, fuimos a nosotros. Vale, vale. No hay nadie. Estamos ahí acojonados. Cuánto miedo. Si es que de verdad. Terrible. O seis. Yo hay bastante... Broken Arrow, ¿eh? Pero, Sara, ¿qué pasa? ¿Qué hormiga te ha visto? ¿En fotos o algo? O es que ha pasado una foto y yo no la he visto. Ah, estos eran los de fuera. Están aquí muertos, arriba. Cadáveres. Yo voy cortito de booster, pero lo demás voy a inflamar. Yo tengo solo nueve. ¿Solo? Tienes pocos, ¿eh? Coge más. Sí, sí. ¿Te ves aquí, eh? Sí, sí. Estaba viendo a ver qué más había. Ah, vale, vale. Tengo mucha lotitis. Yo no me saco con dos Coca-Cola, ¿sabes? ¿Cuatro? Madre mía. Claro. Tú lo vales, sí, sí. Sí, mono. Agarramos esto. Un momentito. Un momentito. Vale. ¿Me quieres seguir cada uno con un coche o vamos con un dos? Pues... Da igual. Vaya, ya te. Así tenemos que ir. Venga, sí. No me saco. ¡No me saco! No me saco. No me saco. Vaya, ya te. Vaya, ya te. Gracias por ver el video. ¡Ay! ¡Ay! Ya, nada. No, 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 todo bien. Que quería mirarle un momentito los bajos al coche. Esto está el loot de ahí, ¿no? You know, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Todo bien? Paracas aquí. Me vuelvo a la casa de antes. ¡Vamos! ¡Uy! Voy. El auricular que entró ahí. Tranqui, tranqui. Está solucionado. ¡Ay! 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 ¿Qué pasa? ¡Que se ha matado! ¿Qué pasa? Segundo WhatsApp Tienes ampliado abajo, ¿eh? Coche ahí delante Sí, lo veo ¿Y si avanzamos hasta esa roquita que estamos fuera? No estamos fuera ¿No? No, de momento no Lo que quita afuera es mi coche Ahora sí, si quieres, avanzamos a la roquita Ah, ahora sí Cuando tú digas, cuando yo diga o no, cuando tú digas Pues claro Claro, llévame Un poquito a la derecha, que ya hay un equipo en la roquita, creo Viene el coche Ven, ven, ven No sé dónde está el otro Está ahí con él, ¿no? No, no lo veo Estará en el coche, supongo De atrás no disparan, ¿eh? Sí, le di una No Muertos los de aquí, Aza Buena, buena, al otro lo tengo aquí ¿Estáis escondidos? Tirao, muerto directo Bueno, me imagino que está ando Tengo otra miso y llaves No, no, hoy no soy un pulcro Joder, una kill voy Te has ensinado que te estoy robando ¿No te subes? Sí, sí Estoy buscando chaleco Necesito compensar todo, lo siento Jejejejejejejejejejej Dale, güey Si ni morimos alguno, tengo móvil, ¿vale? Vale Muy bien, Carlos, aquí te esperaré Mira, qué buena búsqueda por favor Ah, que le habrá visto la foto de perfil Vale, Sara, vale, vale Todo encaja. ¿It's closing? Sí. Sí, sí, no hay bilingües. ¿Quién es bilingües? Tú. ¿Cuál es? ¿It's closing? Ah, pensaba que era por lo de dale, güey. Trilingües. Gracias. En esta casita, ¿vale? Lleva una. Oh, lleva otra. Voy a pre-fight. Que cierra más tontorrón, tú. Tengo 230. Te puedo dar. ¿Para qué? ¿Para dos armas? Sí. Toma. Bueno, vale. Lleva otra. Lleva... Bueno, por favor, muérete ya. Vámonos. Casa para ti. ¿Te gusta? Me encanta. Me ha muerto sentado. Parece que está ahí esperándome. Compensado la guerra aquí. Tengo, tengo. Voy pulso. Cayó uno en la casa esta. Hay un drop enfrente nuestro. Gusto. No tiene drop, el señor este. Este no. Pero... Pues debemos estar sin luciar, ¿eh? Tenemos un drop aquí y otro a la izquierda. La lutitis, Jesus. Es más fuerte que yo. Ahora vengo. Yo sí bien de lutitis hoy, ¿eh? Ahora ven. Me ha tirado. Vuelve, vuelve. Que se me ha caído una lentilla. Ayúdame a buscarla, ven. Me he quedado... No, no, Asa, no, por Dios. No, Asa, no, por Dios. No, no, no. No, 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 no. ¿Te importa cerrar la puerta? Que hace fresco. Aquí. A ver si me ayudan a buscar. Mira. Creo que estaba por aquí. Yo creo que aquí me dan, ¿eh? Es que están disparando desde el enfrente, desde allá. Era un papelito así que ponía... No perder. Vienen, ¿eh? Tú y vienen con Vector. Me entran, ¿eh? Este no vuelve. Explicado. Se va el lubi, dice. Es que con la mocha que me ha metido, lo malo que era, tú. Lo veo en el árbol aquel. O toma. O toma. Joder, Jesus. O toma. La moto. Buena. Un tío aquí... Disparaba un tío desde aquí, ¿eh? Esta dirección, más o menos. Sí, lo veo en el Kray. Se agacha. Buena, Asa. Vamos fuera, ¿eh? Sí, vamos sin coche, ¿o qué? Está miedo, ¿eh? La verdad. En la casetilla esa disparaban al que noqueaste, tú. Vamos, vamos con el coche. Así tenemos fuego. Ven, ven, ven. Sí, pero vamos a la roquita, ¿no? ¿O qué? Tira tú, tira tú, tira tú. No, no tenía que haber ido yo solo. Vale, venga, va. Estoy bien. Lo veo. Lo ha matado. Tier 3 en la caseta aquí. Rarísimo. Dispara rarísimo. Sí, ¿es el que está silenciado o qué? Sale. Sí. Se da una pena venta. En esta paja. Paul, gracias. ¿Y eso? ¿Aquí en el murito? Lleva una. ¿Detrás de los coches? Muerto el que iba solo con Tier 3. Lleva al otro aquí el Gili. Una. Lleva otra, el del coche de la lechera. La valla. Tira los dos de la casa y el de la valla. Vale, muerto uno. ¡Ay! La valla dentro de la ventana. ¡Vamos! Uno por fuera, ¿eh? Me he pillado. Uno por la esquina. Como en posse, ¿eh? Ellos no. ¡Uy! ¡Que me noquea tú! No te piqué, no te piqué. No, no, no. Estoy bien, estoy bien. Noqueado. Vale. Falta el Gili que está afuera. Sí, sí. Pero esperemos. Lleva una. ¿Hay chaleco ahí? Pero activo. El dos, sí. Sí, sí. Entra a revivir. Diez segundos, que tiene que mover. Va a entrar a segura. Yo creo que se va a ir por la derecha, ¿no? Sí, está ahí atrás del camioncito. Joder, ¿cómo las mete, tía? Sí, no, no, no. Tiene que correr, no le... Le se arregle. Uno al suelo. ¡Buena! ¿Está disparando con la escopeta? Sí, sí, sí. ¿Qué haces? ¡Uf! Dice que salía a pozo, pero es que de verdad no lo sabía. No, no, es verdad. Ha sido por tu carrito, si no, no salía. Más que apoyo. Más que apoyo. Más quealityود Más que apoyo. Más que apoyo. Más que apoyo. Más que apoyo. Más que apoyo.